Va jugando la pelota, nuevamente el equipo de Uruguay Montevideo, el costado con Federico Puente, Puente tocando para Noble. Noble retrocede y cambia más atrás para Facundo, Parada intentará contra el número 2, llega Parada. Parada cambia nuevamente para Andrés Rabeca, Caidomina, Rabeca toca para Santos. Santos con el pelotazo, correr por parte de Sanseguiro. Se viene Sanseguiro, raya de fondo, Sanseguiro con el toque para Belín y Perdomo. Y la terminó sacando Rolín, la terminó sacando Rolín al córner, lo tuvo Belín en el área. María, tras el rebote del arquero Estefano Perdomo. Uruguay Montevideo se caracteriza por salir jugando, pero cuando pasan estas cosas, es cuando te das cuenta que cuando es necesario hay que pegarle para arriba. Lo vio solo a Sanseguiro, se la dio Santos y lo vio correr. Salió corriendo Sanseguiro que termina atajando muy bien Estefano Perdomo y mandándole al córner. Va a venir el centro por parte del equipo de Uruguay Montevideo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres que van a buscar por arriba el gol. Aparece Belín y aparece Facundo, Parada y Romero como los tres hombres de mayor atención. Va a venir el centro por parte del equipo celeste. Bola sobre el punto penal, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay Montevideo Andrés Romero saltó más alto que los demás. Terminó ganando solo y voló en el área para mandar la pelota contra el ángulo izquierdo del arquero del equipo de potencia. Nada que hacer un Perdomo para robar justamente la posibilidad de la ilusión del gol del futbolista del equipo de Uruguay Montevideo. Uruguay Montevideo está ganando, está ganando el equipo de Pueblo Victoria. ¿Quién dice que de cabeza no se puede hacer golazos y en pelota quieta? Golazo de Andrés Romero, Uruguay Montevideo 1, potencia 0. De pelota quieta llega el gol de Uruguay Montevideo y abre el marcador. Luego de un centro de Gótesman llega alto, mucho más alto salta Romero y la pone en un ángulo. Imposible para Stefano Perdomo y Uruguay Montevideo se ilusiona con quedar puntero de este torneo. Sport 890 Más. ¡Mucho más!